Bueno, saludos mi gente, bienvenido aquí a otro review con Iván Colón, el Giga, si no lo has hecho todavía, sígueme en mis redes sociales, el Giga 947, el Giga en Facebook y Gigabyte Podcast, el Giga 947 puede ser en Instagram, YouTube, Twitch, Twitter y por supuesto el Giga en Facebook y como les dije, Gigabyte Podcast. También quiero darle gracias a la gente de Monster Energy, yo soy brand ambassador de ellos, siempre me apoyan en todo mi contenido y por supuesto también darle gracias a la gente de Banditex por mi PC, la God Ripper, Bukai tu PC, Custom, ellos obviamente te hacen la computadora a tus gustos y por supuesto también está allí Kimberly Wolf haciendo el diseño del arte. Y quiero darle gracias también a mis otros auspiciadores y a mis amigos de Digital Appliance en la Avenida Barbosa, ellos pues trabajan básicamente toda la línea de productos principales de Samsung, lo que son las neveras, estufas, televisores, monitores de gaming, de todo un poco, el sitio está bien cool, pueden llamar al 332-0972 para ir a ver todas estas cosas, las tienen allí. Y la ventaja es que si tuvieras algún problema, que obviamente es rarísimo, pero si tuvieras algún problema con alguno de los equipos, te lo cambian allí mismito, sin preguntas, no tienes que esperar por nada y tienes el producto ahí en tus manos al instante. Así que mi gente, hoy les tengo una reseña de algo que sucedió el viernes, estuve trabajando este fin de semana en First Attack, así que no tuve la oportunidad de grabar el review y no me llegó a tiempo, lo vi justo con ustedes, pero Marvel tiró algo, una presentación especial que se llama Werewolf by Night. Y esto es algo que lo comentaron ahora en D23 y sorpresivamente salió ahora el 7 de octubre y tuve la oportunidad de verlo, es básicamente como si fuera una mini película, dura menos de una hora y tiene como protagonista a Gael García Bernal, tiene a Laura Donnelly, tiene a Harriet Harris y también Michael Giacchino, que es el que hizo el score de películas como Doctor Strange. Él fue el director aquí, además de vergar también con lo que tiene que ver con el score. Tengo que decir una cosa, cuando lo vi, a mí me acordó mucho a la película de Tarantino Grindhouse, donde básicamente es un homenaje a películas viejas de horror, en el caso de Werewolf by Night, ellos brincan para la era de los 30 y los 40, en las películas de horror de esa era. Estamos viendo toda esta presentación en blanco y negro, vemos algunos personajes que no habíamos visto anteriormente en el MCU. Esto es algo separado de todo, o sea, no sabemos realmente cómo va a atar a esto con el resto del universo cinemático de Marvel, pero tengo que decir que me sorprendió mucho. Obviamente, como es blanco y negro, tiene que ser un poco más violento de lo que usualmente estamos acostumbrados a ver con las propiedades de Marvel, pero a mí me encantó, o sea, desde la estética, las tomas de cámara, obviamente también la narrativa está bien cool, porque básicamente son este grupo de cazadores de monstruos que pasa algo y todos se tienen que reunir para ver quién es el que va a tomar el mando de esta asociación, básicamente como si fuera una asociación de cazadores de monstruos, de monsters, de todas estas cosas, hombres lobo, vampiros, todas estas cosas, pues ellos son los cazadores de este tipo de fenómenos y pues todos están aquí juntos para tratar de entonces tomar el mando. No me quiero ir en mucho detalle porque realmente es cortito y de verdad que está bien bueno, vale la pena verlo, bien brutal. Si te gustan estas películas de horror clásicas, si te gusta obviamente todo lo que es del lado oculto del MCU, si eres persona que leíste los cómics en algún momento o te gusta este tipo de contenido así, tipo Blade, tipo todas estas cosas, yo creo que te va a gustar muchísimo. Está ya disponible en Disney Plus, es ridículamente entretenida y es bien fácil de verlo, porque como les dije, es una presentación especial, es solamente esto, o sea, no tiene ninguna otra continuación, no tiene otro capítulo y son, como les dije, casi una hora, pero vale la pena, de verdad, yo me lo disfruté de principio a fin, yo creo que yo lo vuelvo a ver, sinceramente creo que lo vuelvo a ver en algún momento porque está bien entretenido y está ya en Disney Plus. Así que si no han visto todavía Werewolf by Night, que de por sí, ese cómic fue que originalmente debutó Moon Knight, pues de verdad que está bien interesante. Si estás buscando algo para ver ahora en Halloween y eres fan de todo lo que tiene que ver con superhéroes, con el mundo cinemático de Marvel, el universo cinemático de Marvel, pues ya saben, Werewolf by Night está ya disponible en Disney Plus, altamente recomendado, así que vayan a verlo, obviamente, si te gustan las cosas de horror. Nuevamente, mi gente, muchas gracias a todos ustedes por el apoyo, recuerden seguirme en mis redes sociales, el Giga947, en YouTube, Instagram, Twitch, Twitter, y me pueden seguir como el Giga en Facebook y Gigabyte Podcast. Muchas gracias, como siempre les digo, por todo el apoyo y nuevamente, como les digo siempre, gorillo, seguimos jugando.